... ... ... Bueno, pues no, 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 perdón, no la conozco. Pero bueno, el éxito ha sido total. De hecho el autor ruso, Alexander Pushkin, aprendió español solo para poder leer el Quijote en el idioma original. Es un libro, es un libro. Pues menuda estupidez, ¿no? O sea, tengo el libro que lo han traducido a todos los lenguajes posibles, ¿no? Y parece que se lo aprende, va a hacer una tontería, ¿no? Bueno, lo que está claro, Miguel, es que el Quijote se ha convertido en una máquina de hacer...